¡Feliz Navidad! 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 ¡Suscríbete al canal! Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, pues, vamos a llamar a nuestro amigo Papá Noel que dice que ya está cerca, que ya está arriba, que ya está viendo cómo bajar, chicos, para que le entreguen cada uno su regalo, ¿ya, chicos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La música, por favor. ¡Arriba, arriba, arriba!